Un día como hoy, 29 de agosto de 1810, nacía en Tucumán Juan Bautista Alberdi, jurista y político que por medio de su obra, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, acompañó intelectualmente la construcción de la Constitución Nacional, sancionada en el año 1853. Alberdi la escribió luego de la derrota de Rosas en la Batalla de Caseros y fue pensada en torno a la oportunidad de regularizar la política argentina. Un día como hoy, 29 de agosto de 1810. Gracias. Gracias.